Música Hola muy buenas y bienvenidos a este HGamerToy Y hoy les traigo Guardianes de la Galaxia Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch, Drive, Travel y Twitter todos los días Y dicho esto, chicas, chicos, adentro, a ver que nos encontramos Hostias, esto es gigante Ya, ya, espera Bien No, para que no Hacerlo por drac Cataciano gruñón Y vosotros también deberíais Venga tíos, somos los puñeteros guardianes de la galaxia Eh, ¿me estás imitando? Sí Nunca se os comen Nunca se os comen ¿Qué es eso? No puedo verlo O sea, lo veo pero no puedo verlo como algo especial ¿Qué es? Esperamos que pueda caer por aquí algo Interesante ¿O no? Eh, no, no hay nada por aquí Solamente esto Bueno Vale ¿Pero qué? ¡Qué ascazo! Decidme que Drax es el único que tiene que meterse en ese saco Bien El pastor ha reunido un rebaño ¿Qué? ¿What the fuck? Eh Uh, oh, 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 ostia Si es quien creo que es, es un dios, eh Bueno, un dios Como Thor Caramba, garambola No se puede someter a un dios Prepárate para el olvido, intruso Anda, si es este Vale, grumión No lo sabía Te toca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostias, hostias, hostias Te trancó ¿Qué? Qué irritante infamia es esta Espantos de esa cabecita loca que tienes Vale, chicos, es él Aaron Witchcraft ¿Quién? No, espera Aiden Warsock Ashley Warsock Adam Warlock Ah, vale, vale El dios donado ese Vale, vale, vale Este era ese no sé qué divino de... Raker Tiene buena pinta para estar muerto Es verdad, dijeron que estaba muerto No habéis sido enviados por el fariseo Nosotros, con Raker, ni de coña Intentamos darle la patata ¿Ves? Amigos Vale, grandullón Adentro Vamos ¿Qué? En los que morimos Ya han pasado Raker tiene a media galaxia Volviéndose majareta Como aquí el amigo Y te ha cambiado por un modelo más nuevo Joven y azul En fin ¿Puedes ayudarnos? Mantis cree que puedes curar a Vax Joder Mi dádiva divina es malevolencia velada Una necedad que juré no repetir ¿Qué ha dicho? ¿Alguien me traduce a este tío? Dice que no Permanecer apartado es la protección que os ofrezco No esta vez, Doradín Hay que reunir las piezas Os acercaremos más al puzzle Y el puzzle está... Pues aquí, claro No No, nos van a meter en su mente Os acercaré al puzzle Tomalo, bro ¿Cómo poned? ¿No puedo hacer nada? Ah, bueno, sí, andad Vamos a ese planetita Me recuerda al planetita de Dragon Ball Del planeta de Kaito Ah, también me recuerda a la película Shaolin Sacer Que justo empieza así Hostia, si esta es la cabeza de Drax Porque me ha recordado un montón a Shaolin Sacer Que es una cabeza de un monje, ¿vale? Mira las cejas Las veo, las veo Estamos en toda la coronilla No, no, es la parte delantera ¿Drax? Sí, es Drax Nos vamos a meter en la cabeza de Drax Literalmente Sí Oh, dear Mantis, dime que se supone que tenemos que dirigirnos a esa luz cegadora Claro Tenéis que alcanzar el corazón de la promesa de Drax Mucho más profundo de lo que había visto en el video Si no lo habías visto nunca ¿Significa que nunca ocurre? Espero que no Seguid Y si perdemos el contacto Escuchad a Amy Wilson Se refiere a ti Sin duda alguna Ah, Warlock Vale Chicos, Adam Warlock Es un dios No sé mucho de él Pero algo había visto por ahí De hecho, lo insinuaron En la primera de Star-Lord De los Guardianes de la Galaxia Cuando al final del todo Fuera de los créditos Se dicen Ah, he creado a no sé quién Para que los ataque, les saca no sé qué Nunca lo sacaron Pero lo llamó Adam Adam Warlock ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto parece en gongs No tengo armas Si perdemos el contacto No veo más allá de la superficie Algo no me deja penetrar Vale Es posible que no pueda seguiros Allá donde vais Eh Ahí está el toquete Está bachamado Esto es solo un eco Pero Esto ¿Qué está haciendo? ¿Escavando en roca? Nunca podrá dejar de cavar ¿Qué pasa? Un poquito diferente Pero es Thanos Colega ¿Dónde va? ¿Nos vamos a enfrentar a Thanos? ¿Qué? Buena caída No creo que eso aquí importe Las damas primero Rango supera a género Vaya, hombre Ahora sí, no Vámonos Ojalá este plantito arma Va Suena música amenazante Hostia, chicos Nos vamos a enfrentar a Thanos No es Drax Thanos No te esperabas La reunión familiar Lo voy a disfrutar Eh, no puedo moverme No puedo Vale Porque me van a enseñar algo ¿Qué es lo que quiere enseñarme? ¿Qué cojones es esto? Oh, 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 oh ¿Qué me estás contando? A ver, a ver, a ver No Ay, Dios mío Y encima va por mí el cabrón Ven aquí A ver, ven aquí Ven aquí Sí, claro que sí ¿Qué estás haciendo? A ver Quiero verlo ¿Dónde está? Esto, esto ¡Qué guapo, colega! Téntate Hay que destruir a Thanos Chicos Aquí ya estoy Estamos haciendo picadillos Joder, con Rocket Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Vale, vale Podemos, podemos con él Vamos, se me ha ido No, no se me ha ido Y toma Oh, que me cago tu madre Vale, camarita Todo esto ya Vale, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Ya está Eh, tío, baja Ayúdanos Como los gemelos de sangre, chicos Mierda Y además van por mí Eh, no puedo Ahora Vale, átalo Tú Dale un poquito A este Señor Señor Ese no lo puedo Todavía Vale Eh, eh, eh ¿Qué dices? Se está dividiendo Madre mía No, hombre, no Eh, a por ese Me lo han quitado Mierda Vale Ya, ya Vamos a ver Uy, la ¿Y ahora qué, Peter? Ay, me lo he dado Hasta arriba Sí, señor Buena, buena Cuidado Uy ¿Qué cojones? ¿Me han dado con Galgo? Fuera Tío Se están duplicando A lo bestia Vale Tú Ahí Tú Ahí Hostia Es la que me van a armar aquí Y somos uno menos Además Adam Warlock No va a hacer nada No va a hacer nada Y Mantis Tampoco va a hacer nada Y Drax Tampoco, obviamente Vaya por Dios Ya, ya sé que viene Viene que por mí Me voy a esconder aquí detrás Estaba muy 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 Protegido Eh Ya, ya Hostia Vale Hostia ¿Qué pasó? Destinados a la derrota No El 4 Da esto Dale a otro Mierda Joder Fallo mucho Cuidado Cuidado, eh Cuidado, eh Vale Eh, no veo nada Esto Esto es inacabable, eh Ahí vino uno por mí Yo me dio Dios Vale Vale Vamos a ver Déjame Cogerme Cogerme A mí mismo Esto ¿Qué voy a coger? Esto ¿Qué dices? Me lo ha cortado What the fuck Te meto Es que te meto Colega Me ha cortado Mi propia técnica ¿Podré usarla? No Dijo que podríamos avanzar Si la solución es matarlo Nos llevará a la muerte Mira, ya te veo Te veo Joder Nunca fallo Y ahora lo fallo todo, eh Vale Igual no es tan sencillo Tú Deja roca Me cago en tu padre Oye, si le pego así a mano Toma, toma Toma Ay, Dios A mano con Thanos ¿Cómo no? Hostia ¿Qué puede salir mal? Mierda Vale No Aquí Cuidado No Ya, ya, ya Cruz ha caído, ¿no? Sí Levanta Ay, que le da Estás fuerte como un rock Vale Joder No me des Un poquito Ahí está Como ya Uh-huh Tú Vale Vale Buenísimo ¿No lo ha dado? Vale Me dejo A tu Te voy a este Otra vez He vuelto a fallar Ahí me siguen dando logros, eh ¿Puedo hacer yo algo con lo mío? Sí What the fuck Oh, que me cortan Joder Me han destrozado, eh Vale A por este No No me jodas No, 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 no Malicioso Pero qué What the fuck Esto es imposible Corre, corre, corre Me cago tu padre, tío Joder ¿Cómo? ¿Cómo finaliza esto? Ah, era así Muriendo Menos mal que se van duplicando Si no habría estado aquí esta mañana ¿Esto qué sitio es? Joder, esa vez se me ha avisado, tío La profeta no preside aquí Vamos a ver Somos intrusos en terreno infame No hay nada aquí, eh Supongo que eso significa que hemos llegado Intrusos en terreno infame Oh No da mal rollo ni nada Un momento No tan rápido, pequeña Drax ¿Es Camaria? Camaria, Camaria ¿La hija de Drax? Eh Uy, espérate, aquí hay varios caminos Un momento Ese es el de Drax Vale ¿Qué es lo que hay? Drax Vamos a ver Oye, a ver si me voy a liar, eh ¡Coño! Hostia Vale ¿Qué susto me ha dado? No me lo esperaba Ok, ok Vale, veo estas esferas Puede que siguiendo las esferas Hagamos bien el camino ¿Vale? Si lo cogemos Luego que estoy en el camino Por ejemplo, aquí hay un camino Aquí hay esferas Las palabras no podrán rescatarlo del pozo en el que reside Para no haber movido ni un dedo hasta ahora Aquí no hay esferas de ninguno Así que... Pa' acá ¿Vosotros me forzasteis a... Allí, mirad ¿Dónde? Lo veo, lo veo No sé si lo he hecho bien Pero en principio Lo he hecho bastante bien Teniendo en cuenta que he seguido las esferas ¿Vale? No sé si nos habían tapado más caminos Ya has vuelto a jugar en el jardín de tu madre Estaba cazando Ah, mugre No, lo perseguí Pero era muy rápido Solo un necio se precipita Un cazador espera Elige el momento Drax ¿Papá? ¿Estás bien? Coño ¿Qué puñetas es eso? Pues el bicho que nos han estado jodiendo todo el rato Tu madre espera Parece que ya no estamos en canso Bien cansado ¿Qué es eso? O sea que los matemos ¿Qué cojones que no va a dar? Vale, uno menos No, le he fallado Mierda A ver, chicos Aquí Estuve ahí, ¿eh? Son muchísimos ¿Qué me estás contando? Madre mía Y encima me siguen todos a mí Eh, eh WTF Hay mucho más por aquí ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, por favor Mierda, ¿esto qué es, chicos? No, no Quiero darle grano Vale, vale Ah, ah, ah Mierda, mierda, mierda A la C, a la C, a la C Hostia No, no, no Creo que hay que destruir eso Ah, vale, vale Lo veo arriba Uno de tres Son tres Ok Ahí veo el otro al fondo Ay, que me van a dar Sí, ya, ya, ya Seguida contándolo, chicos Hostia, es que estoy muerto El último Vale, perfecto Rápido, fácil Muy bien El problema de esto Es que como nos ponen un puzzle Tenemos que adivinar Cómo funciona el puzzle Por la cara En este caso Habría que eliminar Tres semillas de esas O tres de lo que sea Eso en el suelo Para que los bichos Nos dejen en paz ¿Qué es esto? Eh, allí al fondo Por la puerta asomada Camalia, entonces su hija No me acuerdo cuál era la hija ¿Camalia o quién? Creo que lo he dicho, eh Camalia es su madre, entonces, ¿no? Ah, es su madre, su mujer A ver ¡Jobat! Camaria es la niña Camaria, camaria Ven, amor Vamos adentro Oh Drax, colega Solo malgastas el momento Está controlado Calma Vamos, grandullón Sé que puedes oírme ¿Por qué me atormentas? Vamos a perderlo Soy yo, colega Creo que no define ni la realidad De la ficción, eh Estamos aquí Eres más fuerte que esto, Drax Vamos, pedazo de lerdo No me dejes solo con Quill Joder Ya está la cena Esa no es Hobat Hobat Tienes que dejarla ir No sabes lo que pides Mierda Vale Otro enfrentamiento ¿Qué tenemos que hacer ahora? Destruye 5, ¿no? Sí Semillas de la sombra Esta vez son 5, chicos Con 3 ya me jodieron bastante Así que Cuidado bien, cuidado bien Cuidado bien Mierda Vale, necesito aquí un poquito de ayuda De todos Todos Ahí estamos Ahí estamos Me están jodiendo pero bien, eh Joder Creo que voy a usar mi escudo Me mola Otro más por acá Oye, yo estoy oído ya Ahí está Vale Ahí van dos ¿Entonces qué era el otro? Me muevo de fila La verdad que he tenido un bifes Me están dando Me dan en el aire, tío Joder Ahí hay otra Ah, por ahí Yo di Ya, ya, ya Otra más Ahí hay otra Me han tocado bastante, eh ¿Puedo subir esto? No Mierda Mierda ¿Puedo echar menos apuñalas? Vale Vale Me vendrá muy bien A ver Esto por acá Por aquí necesito a Rocket Con Fofofo Eso Ah, ya Hostia Accedo al menudo de Guardianes No, ahora mismo no No pinta bien No pinta bien En ninguna parte Ahí es donde estamos No seas pesimista Por lo menos No veo ninguna promesa nueva Estamos en un eco eterno Un vacío vacío No ayudas No ayudas No ayudas No ayudas No ayudas Vale A ver Separaos y buscate una salida Me están haciendo daño De vez en cuando brillo O lo que sea Si muero en un pozo oscuro Perderé una apuesta Llama a Mandy Llama a Drax Supongo que a Drax ¿No? Y no podrás pagarle Si estamos muertos Drax Vamos colega Sé que puedes oírme No tiene ni puye Allí What the fuck No me creo que haya funcionado Vamos Ni yo Parte de él sigue con nosotros Estoy seguro De momento responde Hola ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué no me dejáis? Confía en nosotros Drax Queremos ayudar Destruyendo mi hogar Tu ingente ignorancia Es un indigno intento Tranqui Shakespeare Todo bien Venga No querrás quedarte En este agujero Soportaría los abismos De Sarduz Para estar con mi familia No es tu familia Drax amor Es hora de comer Además brillan Mira el opillo tío Parecen muy especiales Son lo único que importa Mi joven Era la mujer más feroz Que he conocido Me traía la paz En tiempos de guerra Y mi camaria Mi inocente y pequeña camaria Tenía lo mejor de los dos Pese a su corta estatura Las dos Era 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 Ese es el problema Peter Quill Si mi familia se ha ido Quien se halla Ante mi No sé Pero no es real Y no es bueno Una aberración Nacida de la angustia Jode con los brazos Sin ella No tengo nada Que no son ellas tío No puedo estar solo de nuevo No estás solo colega Estamos contigo Todos hemos perdido a alguien Pero todo mejora Si te rodeas de la gente Adecuada Grut ha dicho unas ñoñeces Fijamos que yo también ¿Ha dicho algo? Equipazo Papá ¿Estás bien? Ven Drax No es ella Oh, se va Creo que lo perdemos No lo he hecho bien ¿Estás herido, papá? Háblanos, amor Atesoraré el tiempo Que compartimos Sin entristecerme Por el que perdimos Os querré Y honraré a ambas Hostias, esto es durísimo Siempre Que ahí que lo perdíamos, ¿eh? Cuando he escuchado Cómo sacaba las armas Digo, hostias El bicho Se va, se va Coño What the fuck Va a limitar a Adam Creo que no va A poder luchar contra él ¿Qué? Tío Dios, me vas a acabar las cámaras Las retinas ¿Qué tal, grandullón? ¿Todo bien? Estoy en mis cabales Gracias a vosotros Disculpad Mi pérdida de juicio Eh No nos debes nada Aquí nadie es perfecto Somos así ¿Qué recuerdas? Una gran oscuridad Crecía con cada mentira Cuanto más tiempo pasaba Con mi familia Más seguro estaba De que no me iría Peter Quill Tu hija está en peligro Si sufre la mitad que yo La oscuridad podría consumirla No así puedo evitarlo Tenemos que actuar con cabeza El camino hasta ella Está lleno de conversos Y lleno de esa pringue ¿Alguien me explica Cómo ese melenudo Fue capaz de absorberla? Me interesa más Por qué se le parecía eso Porque soy yo Oh Oh No jodas ¿Combatimos con él ahora? ¿O no? Hora de irse No sé qué pasa Aquí me he perdido mucho Pues nada Hora de irse Ok Ok Culpar, razonar Pues razonar La primera pelea no cuenta Eh Estamos juntos en esto Y me apuesto lo que queráis A que será una pelea dura Siendo sincero Las subestimas Pues te agradeceríamos Todo lo que puedas contarnos Sobre a qué nos enfrentamos Estamos en el mismo equipo Hay que luchar codo con codo Yo estoy a favor del plan Dory el explorador parece hábil A pesar del nombrecito ridículo Dory el explorador Imaginad una omnipotencia ambivalente Vagando a la deriva entre tinieblas Hablando de tinieblas Otra vez a lo negro Sufría mi soledad celestial Un poder sin propósito Hasta que Raker me descubrió Su tripulación trastornada Plagada por una peste Que por suerte Solo yo sabía solventar Una nave de enfermos Se encuentra de pronto Con alguien con curación infinita Necesidad y necesitado Síntoma y sosiego Maravillados por mis milagros Me declararon divino Creo que sé por dónde van los tiros Pues yo no sé por dónde van Ahora viene lo que da miedo Mientras los adeptos me adulaban Una sombría satisfacción surgía en mí Y en la oscuridad oró Cachorros cobardes Pastores perniciosos Necios negados Preparados para aplaudir Arrogancia hecha hambre Un capricho cancerígeno llamado Magus Magus Vale Voy a mostrar curiosidad chicos ¿Qué era lo que quería? Devoción absoluta Yo también escuché esa voz No podía escuchar nada más Adulación Flagelación Atiborrarse de angustia y aflicción Ya os dije Que daba miedo Putrefacción pura Emergiendo del germen de mi grandeza Mi gema del alma agriada Así que accedí a arrancarla ¿Arrancarla? ¿Cómo? Una maravilla mecánica maquinada por Raker Cercenaría la gema de mi calavera Y expulsaría el mal enraizado en ella Vamos Que dejaste que Raker te robase los poderes Dejando de lado su deambulación descarriada Ese día fue Mi camarada Prometió separar santidad y pecado Que mi sanación se usaría sin causar pesades Ya claro Pero ¿Quién la está usando? El Culpa de Raker Sí Yo estoy con Rocket Raker sabía que estaba haciendo Ese tío era un máquina manipulando ¡Mierda! Sí, sí Me lo has pegado No culpo a mi camarada caído Nuestro experimento errado nos dejó exhaustos ¿Y entonces cómo explicas que tu colegui se hiciese con la gema Y se esté apoderando de la galaxia? No puedo Creo Que yo sí sé cómo Después de rechazar mi promesa Me absorbió la de Nick Y allí vi a Corel Quería enseñarme algo Peter no puedes fiarte de nada de lo que vieras Esto era diferente Lo sentí diferente Me llevó a la zona de cuarentena Y vi a ese tal Matus Vi cómo retorcía la mente de Nick y vi Vi cómo mataba a Corel Pero tú te oyes ¿Cómo te lo iba a enseñar si estaba muerto? Es factible La gema aprisionaría su alma Y la encadenaría a la cría ¿Sentarse en Corel o sentarse en Nick? Dijo que tenía que aceptar su muerte Cierto ¿Y esto? Que podemos recuperarla No, no Esto es lo que dijo de verdad Eso dijo Corel Que los tres estaban conectados de alguna forma Dijo que Nick tenía que aceptar su muerte Lo de recuperarla es cosa del malo Manipula su mente Y se alimenta de la multitud de adeptos Y supongo que siempre quiere repetir Su apetito es satroz Sin adversario Magus lo absorberá todo Vamos a necesitar un plan de la leche Pues ya puedes pensarlo rápido Porque empiezo a ver la luz Recordad romper la relación entre Magus y la matriarca Aplaca su hambre a través del anfitrión Entonces Nicky es el vampiro jefe Si la curamos Liberará al resto ¿Por qué no lo habías dicho antes? Era más fácil que decirlo con tantas palabrejas extrañas, ¿no? Me recuerda un poquito Al núcleo de Matrix Ah, ya podemos andar Ese hombre mayor con barba blanca Que es muy redicho hablando No podemos caer así Chicos, la historia de Warlock Bueno, a ver Y una mente joven es muy maleable Adiós, ¿eh? Si Magus se ha fusionado con ella Es posible que no sobreviva a la separación No dejaremos que eso pase No es por apoyar al bajonazo dorado Pero ¿cómo vamos a encontrar a la cría? ¿A qué te refir... Oh, mierda? Algo ahí afuera Ahora vamos a ver Chicos, quería parar aquí un segundito Para ver si se callaban un momento La historia de Warlock y Magus Que es su alter ego maligno Me ha recordado bastante también a Dragon Ball ¿Recordáis a Piccolo? Piccolo Piccolo o Piccolo Depende de donde escuchéis su nombre O quien lo diga O en qué época Porque también cambia durante toda la serie En Dragon Ball Es el alter ego malo de Dios Si matabas a Piccolo Matabas a Dios Si matabas a Dios Matabas a Piccolo Y en este caso Para que Dios llegase a ser Dios Tuvo que sacar su parte mala Su parte mala fue la tierra Empezó a hacer el mal Y Dios se convirtió en el Dios Así de simple Pues esto es algo parecido Sacó su parte mala Que en este caso era la gema del infinito Que estaba en su frente Creía que estaba en la frente de... Visión Pero bueno Por lo visto Adam fue el primer Digamos así Ente no biológico O semi biológico Que se hizo con Algún tipo de fuente de energía Para poder convertirlo en algo inteligente Y luego se la sacó Madre Madre Y si entiendo mucho chicas chicos Queridos trianos Lo dejamos por aquí Espero que os guste Como me gusta a mi ya sabéis Que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch, Drive, Tobo y Twitter Todos los días Además si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas esas cosas Para que el canal funcione Chao ¡Suscríbete! Chokkakakakakakkan, chokkakakakakakakakakakakak, ooh, listen to me.